de salud porque las autoridades presentaron la propuesta nacional Madre Canguro, con la cual pretenden disminuir la tasa de mortalidad neonatal, que en 2020 fue del 17%. Autoridades de salud pública informaron sobre la implementación del método Madre Canguro, el cual forma parte de las acciones que se implementan por parte de las autoridades de esa cartera, con la finalidad de reducir los casos de mortalidad neonatal. Principalmente en el interior del país. El método consiste en los cuidados integrales cuya acción principal es la colocación del contacto piel con piel de la madre, padre o encargado. Este contacto garantiza la alimentación con leche materna, el cuidado físico y emocional y la regulación de la temperatura corporal. La primera fase del programa Madre Canguro se realizará en los siguientes hospitales. Roosevelt, San Juan de Dios, Regional de Occidente, Regional de Cobán, Regional de San Benito, Hospital Infantil Elisa Martínez. Según el Ministerio de Salud Pública, de los nacimientos institucionales de 2016 a 2020, se han registrado 18,259 casos recién nacidos bajos de peso, es decir, 2,500 gramos o menos de 5 libras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!